A partir de este momento, serás testigo de la grandeza, serás testigo de la grandeza de esta nueva propuesta musical 100% Tierra Caliente, de la Calera Guerrero, municipio de Sinandaro, Gerardo Díaz. Olvidan que yo los llevi a la cinta, pero esa rayeta rica, no quieren que los ayude, ahora todos quieren interesar un paro, más fuerte vieron paro, todos quieren andar conmigo. Y como son ahorita ya las cosas, ven que tengo palas copas, que salieron y la pido. Gerardo Díaz, el de las composiciones viejo. El de las mujeres, pero deber de un vestido, ropa de las mujeres, zapatos de pinos, alacán de oro, ruidos con llamados, y besiándose en un carro. Son el de las mujeres, todos dejó, hasta se estallara el perro, un beso de enemigos y amigos, a la mano, sus chupieres. Hombre con gran talento para aplastar en sus composiciones, el sentir del pueblo, el sentir de los corazones. El amor de nuestro amor, todos los años, acorda el balazo, ya no habrá problemas, entre tú y yo. Con un solo objetivo, que salte con su música. El de las mujeres que me gustaba a mí, aunque hay quien me gustaba a mí, estaba en el centro de la tuya, y estaba en su camino. V a los bar Hetero, los papayas y entre ustedes. Un Simplemente quiera creerlo, no me abandonizó Esta es la diferencia, hoy la vida me cambió Mamá el vida no se ve feliz, si para eso me quise Me dan la vida en el carro, cuidarme la vida de rey Esta noche será inolvidable Y ese que se ayude al rato, un lanzador de sembran Y unas cosas que harían las vacinas Y no quiso decir, tu no te voy a morir Dos días alegres, como un besito de los buenos días Y por eso decirle, tu no te venía Hasta pagabas tan solo para verme así como podía Todo, todo, todo listo, todo listo La Calera, la Calera, municipio de Ciudadano Guerrero Y por eso decirle, tu no te voy a morir No te voy a morir